Hechos completamente reales que parecen demasiado increíbles, para ser verdad. ¿Conoces la historia de los Cañones Mondragón? Estados Unidos consideraba vital para su desarrollo nacional la construcción de un canal interoceánico, y para eso la zona de Tehuantepec a Coatzacoalcos era perfecta, y para hacerse de este territorio enviaría al Escuadrón del Pacífico, compuesto por un acorazado, varios cruceros y algunos destructores, junto a varios transportes de tropas. Sin embargo, el general Mondragón habría hecho cambios significativos a los cañones franceses, obteniendo así el nombre de Cañones Mondragón, convirtiéndolos en la defensa perfecta de Salina Cruz, obligando a las tropas estadounidenses a retirarse. Sin embargo, años más tarde Estados Unidos tendría su añorado canal en Panamá.